Puedes llamar a mi puerta si necesitas de mi Puedes llamar a mi puerta y la abriré para ti Si el amor te ha vejado o te ha hecho llorar Tenemos mucho tiempo para olvidar Tenemos mucho tiempo para olvidar Puedes llamar a mi puerta hazlo en cualquier ocasión Puedes llamar a mi puerta y hallarás comprensión Si el amor te ha dejado yo te puedo ayudar Tenemos mucho tiempo para olvidar Tenemos mucho tiempo para olvidar Si el amor te ha vejado o te ha hecho llorar Tenemos mucho tiempo para olvidar 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 Tenemos mucho tiempo para olvidar